Buenas tardes, estimados alumnos. Les habla su profesora Nicole Banda, profesora de lenguaje y comunicación. Como siempre les digo, antes que todo, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, tomando las medidas necesarias para cuidarse. Esta vez me corresponde a mí explicarles la guía en la que van a trabajar. Como ustedes ya saben, hace un tiempo estamos trabajando de manera integrada y colaborativa. Y en esta guía ustedes podrán encontrar contenidos y actividades de lengua, castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales. Los objetivos que estamos trabajando son los siguientes. Y como ustedes ya saben, aquí pueden encontrar los correos electrónicos de los profesores de cada una de las asignaturas para que ustedes puedan hacer llegar sus dudas acerca de las actividades o contenidos. El objetivo de la guía es leer comprensivamente textos presentados, extrayendo información explícita e implícita, analizar y reflexionar en relación a la importancia del reciclaje en nuestra vida diaria. Lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. Al terminar, envía el desarrollo de esta guía al correo de UTP. La primera sección de la guía corresponde a ciencias naturales, donde ustedes podrán encontrar un texto que trata sobre los residuos y el reciclaje. Una alternativa que contribuye a la sustentabilidad ambiental. Como ustedes saben, desde hace unas guías atrás nosotros estamos trabajando el tema de la biodiversidad. Y en esta ocasión trabajaremos específicamente lo que es el reciclaje. Pueden encontrar aquí más información que complementa el tema que estamos tratando. Ventajas ambientales y económicas del reciclaje y en qué consiste el reciclaje como tal. Como pueden ver, aquí tienen mucha información importante para poder desarrollar el resto de la guía. Ahora pueden encontrar la primera parte, la primera actividad correspondiente a la asignatura, que dice fomentar las buenas prácticas ambientales es responsabilidad de todos. ¿Cómo prevenir la generación de residuos? En esta oportunidad te entregaré tres situaciones en las cuales tú deberás fundamentar por qué son consideradas buenas prácticas que permiten minimizar la generación de residuos. Al finalizar, compara tus respuestas con el solucionario. Como ya les hemos dicho, la idea es que a pesar de que ustedes sepan que estas respuestas estén en el solucionario, las desarrollen ustedes primero a conciencia a partir de la información que les hemos entregado para poder ver si ya han aprendido lo que se les está entregando o si necesitan realizar una retroalimentación. Las tres situaciones son, prefiere productos con una mayor vida útil, prefiere comprar productos frescos o a granel y prefiere productos con menos embalajes. Aquí tienen ustedes el espacio para desarrollar cada una de las situaciones. Segundo ítem. En tu cuaderno, escribe las siguientes definiciones. Ecosistema, biodiversidad, desarrollo sustentable, residuos, reciclaje, basura o desecho y luego realiza un mapa conceptual denominado sustentabilidad ambiental, en el cual deberás incorporar los términos mencionados. Si lo quieres, puedes incluir otros términos a tu mapa conceptual. Para realizar tu mapa conceptual, te sugiero reviser el siguiente link. Acá ustedes pueden encontrar una sugerencia de cómo poder realizarla y así ustedes se basan en él para que no tengan tantas complicaciones al momento de desarrollarlo. Recuerden que es muy importante el uso de conectores y que la información sea bastante precisa y concisa. La segunda parte corresponde a la asignatura de inglés. Y aquí ustedes podrán clasificar las siguientes palabras de acuerdo al basurero, al recipiente al que corresponde. En el primero, ustedes deberían reciclar metales, orgánico, papel. Ahí están cada uno de los tipos de elementos que ustedes deben reciclar. Y aquí están todas las palabras que ustedes deben trabajar. En el segundo dice, lee el texto. Acá nosotros podemos encontrar un tipo de afiche donde se nos está invitando y se nos está explicando la importancia del reciclaje, cómo se puede trabajar y los beneficios de éste. A partir de éste es que ustedes tienen que desarrollar los dos ítems que podemos encontrar aquí. Recuerden que pueden desarrollarlos en inglés o en español. Y acá deben escribir tres estrategias en inglés para reciclar en el liceo. Son ideas que ustedes pueden trabajar de cómo les gustaría desarrollar un proyecto de reciclaje dentro de la institución. La tercera sección corresponde a lenguaje y comunicación. Acá les presentamos, de manera bastante breve, en qué consiste el símbolo del reciclaje. Si ustedes pueden darse cuenta, este símbolo lo pueden encontrar en todas las papeleras, en todos los recipientes donde existe el espacio para poder reciclar. Pero quizás antes no nos habíamos cuestionado por qué tenía esa forma, cuál era su propósito, su significado. Entonces, en este texto nos explica brevemente por qué este símbolo tiene dicha forma. En base a eso, ustedes deben responder, en base a toda esta información. ¿Quiénes son los causantes de la contaminación de la naturaleza? ¿Qué beneficios tiene reciclar? ¿Qué explica el diseño del símbolo del reciclaje? En el segundo ítem dice, proyecto de comprensión lectora. Basándote en el afiche que te acabamos de presentar, deberás crear uno tú mismo, entregando cinco nuevas razones que consideres importantes para reciclar y dejando en claro sus beneficios. Este afiche debe ser llamativo, ya que con él debes incentivar a las personas a unirse a esta causa. Este es el afiche que nosotros te estamos presentando. Es un afiche bastante simple, pero llamativo. Recuerden que lo más importante, que en este caso serían los elementos que nos sirven de ejemplificación para que llamen la atención de la persona que lo está observando, es que sea de un color más claro. La información debe ser breve, clara, precisa y llamativa para el receptor. Acá ustedes tienen el espacio. Obviamente, si es que les llega a faltar, pueden agregarlo en su documento o en una imagen, apuntándolo con una fotografía. Al finalizar la guía, podemos encontrar el solucionario con cada una de las respuestas de los primeros ítems de las tres asignaturas. Chicos, les deseo todo el éxito del mundo. No duden en hacernos llegar cualquier cuestionamiento que ustedes tengan acerca del desarrollo de la guía. Nosotros estamos para poder ayudarles y resolver aquellas dudas. Sigan cuidándose, siendo precavidos con todo lo que se pueda y nos estamos viendo prontamente. Nos vemos, cariños a todos.